Y ahora vamos a conocer a fondo un caso que ha puesto en entredicho la credibilidad de la nueva sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un reclamo que durante más de un año ha presentado en distintas instancias judiciales el empresario de transporte lacustre Milton Arcia, quien realizó una serie de inversiones en el malecón de Managua amparado con contratos hechos con la Alcaldía de Managua. Posteriormente, estos fueron revocados, se le impuso una multa, Arcia recurrió ante los tribunales. Finalmente, la semana pasada, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia 788 que beneficiaba a Arcia en este litigio con la Alcaldía de Managua. Pero menos de 24 horas después, revocaron esta sentencia alegando que habían cometido un error material en el momento de que procesaron el dictamen. Según el doctor Francisco Rosales, a la sala se le perdió una parte del expediente administrativo que contenía una serie de alegaciones y que por eso fallaron a favor de Arcia. Pero que como después encontraron el expediente y tuvieron más información, revocaron la sentencia, la modificaron ahora en perjuicio del empresario que enfrenta una multa millonaria en la Alcaldía. El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, consultado sobre este tema, dice que los argumentos de los altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que dicen que cometieron un error y que después los corrigieron, son de una extrema frivolidad porque los casos judiciales, los expedientes tienen una sola unidad y no se pueden separar, van completos. Si los magistrados no tienen toda la información a mano, entonces ¿cómo es posible que hayan emitido un fallo? Pero evidentemente aquí en esta decisión, aparentemente existen otra clase de intereses. Nos acompaña el empresario Milton Arce. Buenas noches Milton, gracias por acompañarnos. Hagamos una secuencia breve de lo que ocurrió. ¿En qué momento recibes la primera notificación, la sentencia de la sala? Bueno, yo recibo el 5 de junio, a las 11 y 30 minutos recibo el fallo ya donde me amparan y me votan la multa y le da el amparo, le da la orden que me devuelva la alcaldía. ¿En ese momento vos te sentís seguro jurídicamente? ¿Cuál fue tu decisión al recibir ese fallo? En ese momento me siento aquí, como dijimos, esta es una orden de la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, dijimos aquí, que es indebible cumplimiento. Dijimos nosotros, hombre, pues todavía hay aquí independencia. Hasta dimos una conferencia de prensa alegre, pues, porque creemos, digamos, una inversión ahí con mucho trabajo y tuvimos la conferencia de prensa. No la habíamos terminado, la conferencia de prensa, cuando al rato nos están llamando que está saliendo en internet al día siguiente, nosotros la dimos el día siguiente, nosotros la damos, el 6 la estamos dando, y ni siquiera habíamos terminado cuando nos están llamando que está saliendo en internet, que ya revocaron la sentencia. ¿Y en qué momento recibís la orden o la nueva sentencia que revoca la anterior? O sea, nosotros la recibimos a las 4 y media de la tarde, la recibe el abogado Millo, pero a mí ya me habían llamado, o sea, que ya la sacaron en internet antes de llevársela al abogado Millo. Ya yo a las 2 y media de la tarde ya estaba saliendo en internet, y a las 4 y media se la llevaron al abogado. La sentencia donde están revocando la sentencia, esto que, donde ya mandan, prácticamente los dejaron en las mismas condiciones y peores, porque ahora la situación es que, en la creibilidad de esta Corte Suprema de Justicia, de lo que hemos quedado, pues prácticamente, y lo que vienen diciendo. El alegato de la Corte es que se les habían perdido una parte del expediente, que después lo encontraron y que después fallaron, algo que tiene muy poca credibilidad, muy poco convencimiento, por lo menos para los expertos jurídicos. En tu caso, ¿cuál ha sido la reacción del sector privado, de tus colegas empresarios, ante esta sentencia que fue revocada? Bueno, hemos tenido un apoyo total del pueblo de Nicaragua, de los empresarios, de la iglesia, de todo el mundo, porque esto ha sido una barbaridad. Imagínense ustedes que yo que denuncio estas barbaridades, cómo este pobre pueblo, el último rincón que están ahí, esa irresponsabilidad de estos magistrados, que si ellos tuvieran vergüenza deberían de renunciar, porque esta es una barbaridad que Garrafal, que aquí en Nicaragua prácticamente va a quedar al descubierto. Aquí lo que ellos reciben orden nada más, y aquí decapitan a cualquiera, o sea, a este pueblo de Nicaragua. Yo les digo, ¿cómo ellos pueden estar diciendo que no tenían el expediente si ya la Corte de Apelaciones de Managua ya había fallado a Formillo? Lo que no había era suspendido el acto. Ahí pasaron de ellos, pasó todo el expediente. Ahora, yo entiendo que todos estos magistrados tienen cuatro asesores, al contorno, que es el que mira todos esos expedientes. Y que han tenido casi un año para estudiar ese caso. Un año, no que salgan diciendo ahorita todas esas barbaridades que no hayan ni qué decir. Ahora, ¿cuántos magistrados firmaron la primera sentencia y la segunda? Porque no son los mismos. La primera sentencia firma cinco. Firma el doctor Martínez, el magistrado Martínez, el magistrado Aguerri, Carlos Aguerri y los otros tres sandinistas. Tres sandinistas. El único que no firmó fue Solí de esa sala, porque estaba en Costa Rica. Y los otros que firman son Francisco Rosales, Armando Juárez. Armando Juárez, Yali Molina, creo que es la Yali Molina. No, Yali Molina, ¿no? No. La doctora Molina. La doctora Molina, creo que es la doctora Molina. O sea, tres, cinco fueron los que votaron a favor mío. Para votar la resolución, ya en contra milla, votaron los mismos tres y dicen que ya votó también Solí, porque él no había firmado en la primera. Los magistrados Carlos Aguerri y Manuel Martínez no votaron para revocar. Los dos magistrados Aguerri y el doctor Martínez, ellos no votaron. Ellos se dijeron, digamos, ellos no se prestaron a este juego, porque para la credibilidad de la Asamblea Nacional de esta, de la Corte Suprema de Justicia, ellos, ahí solo se fueron los sandinistas que votaron en contra milla. Ahora, esos magistrados que se supone que están ahí sin representar intereses partidarios, como el caso del doctor Aguerri o de José Adán Guerra, que no esté en esa sala, pero que también fue recién electo, o de Virgilio Gurdian, ¿han tenido algún contacto contigo? ¿Has recurrido a ellos? ¿Se espera que ellos hagan algún pronunciamiento? Porque son magistrados de la Corte y en la Corte están pasando cosas inverosímiles. Uno supone que si ellos están ahí para defender el Estado de Derecho y principios básicos deberían de pronunciarse, o por lo menos expresar cuál es su punto de vista. ¿Qué te han dicho a vos? Bueno, yo en esta última no he tenido, porque hemos andado más bien buscando los derechos humanos, pues dando todo lo que la ley me permite, pues. No he tenido, no he platicado, pues, tampoco yo no tengo mucha amistad con ellos. Pero es cosa de amistad, es cosa de derecho, que si el derecho prevalece o no prevalece. El que el Martínez, el magistrado Martínez se pronunció, dijo que él no firmó, él firmó la orden al primer fallo, pero que el segundo él no lo firmó, dice. Eso lo dijo público. Ahora, también, oye, otra cosa, ¿en qué país, cómo estamos nosotros? Hoy fui con la Comisión de Derechos Humanos, donde el procurador de los derechos humanos marca a veces y no me quiso atender. O sea, se negó, dijo que no estaba, entonces yo le dije, hombre, este procurador, que este procurador no es el procurador en Nicaragua, que defiende los derechos humanos, nosotros, los nicaragüenses, aquí está, no me quiso recibir, donde yo voy a denunciar, estoy denunciando que, a ver, que defienda de los derechos humanos, yo soy nicaragüense, ciudadano nicaragüense, que tengo derecho que nos defienda, porque él es un funcionario, un empleado público de nosotros los nicaragüenses, que con la plata que nosotros, los impuestos que nosotros pagamos, con eso se le paga a él. Ese es el caso del procurador, pero habría que ver también si los magistrados, que prácticamente fueron anulados en su voluntad al haber revocado los magistrados sandinistas esta sentencia, van a pronunciarse sobre este caso o no. Nosotros conversamos hoy, periodista Wilfredo Miranda, de Confidencial, con el magistrado Carlos Aguerri, y él básicamente, de manera muy escueta, dijo lo siguiente, yo firmé la primera sentencia. Y no te puedo dar ninguna noticia más, muchas gracias a Dios. Esa fue la escueta declaración que nos brindó. Nosotros esperaríamos que el doctor Carlos Aguerri pueda venir también a este programa y expresar su punto de vista como jurista, como magistrado, para que le explique a la ciudadanía cómo es posible que en la sala constitucional un día dicen una cosa y al día siguiente la deshacen, brindando unos argumentos, unos dicen que fue un error, otros que se les había perdido algo, pero la verdad es que esto no tiene ninguna creibilidad y no convence a nadie, más bien genera una situación de inseguridad jurídica. ¿Cuáles son los espacios de defensa que te quedan en este momento? Bueno, aquí nosotros estamos agotando porque nosotros vamos a la vía internacional, agotando de los derechos humanos internacionales, ya fuimos de la doctora Vilma Núñez a poner la denuncia y a Dios, nosotros vamos a apoyar, vamos a apoyar este caso, ya viene de hace 11 meses y se está viendo la aberración jurídica que ha hecho la Corte Suprema de Justicia y ir a denunciar, pero para eso tenemos que agotar todo lo que es la vía administrativa del país para que ya nos atienda la Comisión de Derechos Humanos Internacionales. ¿Vos presentaste un nuevo recurso ante la Corte Suprema? Sí, presenté un nuevo recurso para que en pleno se pronuncie toda la Corte de esto, tal vez se lavan la cara, pues, porque le estoy dando oportunidad que se laven la cara, porque esta es una barbaridad, aquí prácticamente dejaron a este pueblo indefenso, aquí las inversiones, todas las inversiones que están, porque lo que también dijo el magistrado Solí dice que la ley de costas y que todas las costas son del Estado, pero si yo no me dejo a meter ahí a la brava, yo me he metido con un contrato de inversión de 25 años firmado por el alcalde, que son los administradores, es cierto que todas las costas son del Estado, pero las costas que son administradas por los alcaldes municipales, y en este problema no estoy solo yo, en este problema está toda la empresa, los empresarios nicaragüenses que tenemos hoteles, restaurantes en todas las costas del mar, del lago y de todo, aquí está viendo, ahí está Montelimar, Montelimar está en la costa, tiene un contrato de arrenda con el alcalde, aquí está Guacalito, también tiene un contrato también con el alcalde, todo eso, entonces la empresa privada y todo el pueblo de Nicaragua que tiene negocio, tiene una resolución histórica que tiene que tomar en cuenta, porque aquí ahora soy yo, y después van a seguir siendo todos los que tenemos inversiones en las costas. En tu caso, ¿a cuánto asciende la inversión que realizaste en esa parte de la zona costera? Todo el mundo sabe que vos sos uno de los, digamos, pioneros del malecón, después se hizo el puerto de Salvador Allende, pero antes de todo eso está la inversión que vos hiciste, ¿a cuánto asciende? Sí, bueno yo, desde 1998 estoy en el lago de Managua, no existía ley de costas, ya le tengo que decirle al magistrado Solís, para que no se esté equivocando, aquí asciende, nosotros cuando estuvimos reunidos con el doctor Hernán Estrano, reunimos cuatro veces y el asesor de la alcaldía, buscando una salida, le estoy hablando hace ocho meses, me dijo hacerte un evalúo del precio que tenés, aquí la alcaldía tiene un evalúo, la procuraduría tiene otro evalúo, y el evalúo que me hizo Capiza, que ellos mismos me recomendaron que lo fuera a ser Capiza, salió por un millón 525 mil dólares. ¿Qué ha pasado con esas inversiones materiales que están ahí? Es decir, ahí hay construcciones, hay edificios, ¿quién las usa? ¿Qué pasa con eso? ¿Está abandonado? ¿Está tomado por la alcaldía? ¿Vos tenés acceso a ese lugar? Yo no puedo entrar, la tienen tomada, tienen tomada, ahí está un barco, un catamarán que cuesta 500 mil dólares, o sea, después de la inversión esa, nosotros tenemos 800 mil dólares en inventario, está un yate de catamarán, ya tiene ya sobre un año parado ahí, parqueado, tenemos motores, hay 800 mil dólares que ellos mismos tienen los inventarios, de eso yo ya vi ahorita que no hay nada, ya las cosas se las han robado, el cemento, todos los materiales se han perdido, ahí yo miré los videos ahorita porque no me dejan ni entrar a mí, o sea, pero ahí está limpio, o sea, todo eso ya se mira que no está, que se lo han robado ahí. Entonces, una pérdida dolorosa, una situación en contra, una persecución que le hacen a Milton García, si yo soy un hombre de lucha, de trabajo. Hace algunos meses en este programa, yo recuerdo que vos decías que algunos gremios empresariales no te estaban acompañando en ese momento en tu reclamo. En este momento, cuando la corte hace la sentencia y luego la revoca, ¿ha cambiado la posición de los gremios, del COSEP? ¿Cómo lo sentís? Sé que ahora, digamos, ahora fue claro, porque ya hubo un fallo, he tenido apoyo total de todo el pueblo de Nicaragua, los gremios, la empresa privada, la iglesia, la iglesia evangélica, el cardenal se pronunció, tenemos un apoyo porque se mira total que prácticamente ya la corte que estudió todo un expediente, falló a favor mío y tuvo un llamado alto de arriba que cambiara la situación. Entonces, esa es la realidad de las cosas, porque aquí pero hemos tenido apoyo y quiero aprovechar este programa, pagarle las gracias al pueblo de Nicaragua, a toda la empresa privada y a todo, al periodismo, que hemos tenido un apoyo total, porque nosotros tenemos la razón y le va a dar la razón el tiempo. ¿Hay algún plazo para que se pronuncie la corte sobre el recurso que presentaste de nulidad? O eso no, no, no. De revisión. De revisión. Este, sí, ellos tienen 10 días para pronunciarse, pero también puede dormir el sueño lo justo. Así, pero como eso ya a ellos no les interesa, ellos ya fallaron ahí, que fallaron en menos de 24 horas, yo sí les pedí, se les dije yo, fallen a esto igualito como fallaron anteriormente, en menos de 24 horas, ahorita van 48 horas y todavía no han dicho nada. Gracias Milton Arcia y así como el magistrado Rafael Solís ha dado sus razones para justificar la revocación de la sentencia, en este caso en perjuicio de Milton Arcia, pues uno esperaría y también lo ha hecho el magistrado Armando Juárez y también lo ha hecho Francisco Rosales. La población quiere conocer cuál es el argumento o la posición del magistrado Carlos Aguerri, del magistrado Manuel Martínez y de los otros magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia, que son testigos ahora directos de primera mano de cómo se deshacen las sentencias y de cómo se está estableciendo precedentes de inseguridad jurídica. Ellos tienen la palabra y han sido electos en la Corte Suprema para defender el Estado de Derecho, de manera que no deberían de dejar pasar el tiempo.